Me dices que tú ya no me quieres que el mundo y los placeres te importan más que yo por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decisión que todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado que juró no volver tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder corazón me estás oyendo chiquitito comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión de la desilusión no hay nada que perder no hay nada que perder gracias 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 gracias